Atendiendo una invitación del señor director de la Policía Nacional para el acto simbólico de la destrucción de 515 armas de fuego. Originalmente son 517, pero hay dos que fueron exceptuadas porque tienen casos pendientes. Este es un trabajo en conjunto con todos los estamentos de seguridad y por supuesto la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado. Gracias por ver el video.